Hola, mi nombre es Milagros García y soy líder ejecutiva superior del grupo con Avon. Hoy le vamos a hablar de todas las preguntas que nos han hecho con el video que pusimos de los eventos. Cuando hacemos un evento, nosotros nos preparamos con las personas que están haciendo el evento, con las líderes o las representantes nuevas, y le dejamos saber cuáles son los productos que estamos promoviendo. Usted quiere enseñarle a esa persona cuando comienza cómo vender con productos a manos. Así que nosotros les enseñamos las ventajas que tienen y los especiales que tienen. Por ejemplo, estamos trabajando con este paquete. Les decimos que pueden ordenar dos, uno para mostrar y el otro para vender. El que van a usar para vender, les sugerimos que lo venda de 15 a 20 dólares cada perfume. Lo puede hacer en canasticas. Y el otro que lo va a usar para mostrar, cuando termine con el perfume, lo puede revender a menos costo o seguirlo usando para seguir vendiendo esa fragancia. Las fragancias son impulsivas. Yo creo que es la mejor manera de darle la confianza a un representante nuevo para vender y ganar en ese mismo instante con productos que puedan vender enseguida. Lo que hacemos es, a veces tenemos productos a manos. Esos productos a manos se los podemos dar a ellos en el evento si le entramos en la aplicación. Una vez que le entramos en la aplicación y esa persona reciba crédito con la compañía, entonces sí le podemos dar esos productos y ellos firman, ponen su nombre, su número de cuenta y su firma. Eso las compromete a esos productos para que aparezcan en su cuenta como productos que ellos compraron. En estos momentos tenemos el Bogart, que es un producto que tiene un 50% y este paquete de 10 les va a dar ganancias de más de un 100%. Lo puedes vender a 10 y lo vendes a 10 y solamente pagas 35, tienes más de un 100% en ganancias, pues vas a colectar 100 dólares. O sea, me encanta ese producto. El otro que tenemos a mano es el Reverso List y este también tiene un 50% de ganancias. O sea, nosotros lo mostramos en el evento, le dejamos saber los beneficios para una persona que le gusta el cuidado de la piel, sabe que va a poder vender ese producto. Entonces, le entramos en la aplicación, si quiere ese paquete, porque se lo vamos a dar a mano, si quiere ese paquete, le entramos en la aplicación, si tiene crédito con la compañía, pues entonces se lo damos. Si no, lo ordenamos por el Miami Sales Center usando esta formita, ¿ok? Donde pone su nombre, su número de cuenta. Esta persona ordenó un juego de 5 por 30 dólares y también ordenó el Avon Exploration. Entonces, lo que hacemos es que lo enviamos por fax y una vez que lo enviamos, el Miami Sales Center los va a llamar. Entonces, yo les digo que vamos a mandar su orden, su pedido y lo hacemos, los llamamos primero y les decimos que se acuerden que los van a llamar para esa orden y que contesten el teléfono para si necesitan un depósito o quizás para que ellos necesitan verificar esa orden antes de que se la manden. Eso es lo que hacen. Entonces, ahí tiene el teléfono de la persona, tiene toda la información de su número de cuenta, la tiene aquí. La recibe en dos o tres días, lo que paga son 4 dólares de envío. ¿Por qué productos a mano? Porque eso les va a garantizar a las personas sus ganancias enseguida para que no esperen hasta el próximo pedido para comenzar a vender. Estén seguros de que si usted pone esta orden, que el Miami Sales Center se lo va a mandar en la campaña que está supuesta a ponerla. Así que, por ejemplo, hoy reclutamos a cuatro personas y las cuatro personas tenían órdenes. Todas tomaron un paquete, todas entraron a la compañía con pedidos. Así que, empiece a promover los productos. Enséñele a sus representantes cómo vender con productos a mano para ganar 100 dólares al día, 500 dólares a la semana o 1000 dólares cada dos semanas para reemplazar un trabajo de tiempo completo. Y tenemos un video donde lo explica todo. Hay solamente dos tiendas, la de Miami y la de Los Ángeles. Es solamente para que compren las representantes. Usted puede usar cualquiera de las dos, aunque viva en cualquier parte de los Estados Unidos. Cuente con su manager de distrito, pues la compañía no le va a dar a usted productos para otros representantes, a no ser que usted vaya a través de su gerente de distrito. Trabaje con su gerente de distrito y los productos a manos es una herramienta, es algo que usted debe de hacer desde el primer día que usted trae a su nuevo representante. Para que ya comience a vender con su orden a mano y con sus productos a manos. Espero que esto le haya servido. Compartimos todas las ideas porque queremos que usted salga adelante como nosotros. Compartimos lo que nos funciona. Y vamos a compartirlo con el grupo, entrenar a sus líderes y también poder entrenar a su grupo y enseñarles cómo vender. Y los beneficios de cada producto que usted se está enfocando cada campaña. Espero que esto le guste y nos vemos en el próximo video. Bye.